¿Me ha llamado loco mío o...? ¿A quién ha llamado loco de los tíos? ¿Estás debatiendo? ¿Me ha llamado loco? ¡Ay, che! ¡Arde la gafa! ¡Que estás sin paque! ¡Que nada más que todo el día me pasa atropellándome y... ¡Tú puedes ver y decir que no estoy loco! Porque aquí Igor me dice que estoy loco ¿Qué te escucha mi arma? ¿Cómo que no se me escucha? ¡Para que...! ¡Mierda me diga! ¡A que me cae un rato! ¡No! ¡Tú ser mono! Te lo dije... Eres algo producto de una creación... De una cultura y una raza... Alienígena... ¡Hostia! Esto fue un chaval que pintó esto, no quería enseñarlo... ¡Coyote! ¡Hostia! De momento... Esto es todo... Veremos qué pasa... Más adelante... Sabe que os dedicáis al tráfico de estupefacientes... Y lo ha contado todo... Básicamente estáis todos fichados... Aclarado el tema de que es un hijo puta... Aunque tampoco he necesitado muchas más pruebas... A partir de ahora... Si Carlos está de acuerdo... Que supongo que por supuesto que sí... Si lo veis aunque sea comprando un agua... Un tiro en la ceja izquierda... ¿Tú estarías dispuesto a vender a alguien a cambio de que tú y yo quedemos limpios? A ver, a ver, a ver, a ver... El problema es un problema personal de Fedor y Jai con esa persona... No tiene que ver en absoluto conmigo... Pero luego, ¿por qué cojones la semana pasada? No podíamos ir a por Miranda... Y esta semana podemos ir a por Miranda... Vale, voy... ¿Qué coche? ¿Qué coche? ¿A cuál? ¿Al negro o al...? ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! Vamos a dejarnos de rodeos, Carlos... Aquí, esa gente a la que tú estás trabajando para ellos... Jai, Fedor, Igor... Están traicionando a todo el puto mundo... No sé, yo ya no sé a quién creerme... Solo me han dicho que pruebas tampoco tienen ninguna... Pero que ellos habían secuestrado a una persona del CNI... Y al torturarla, el CNI les había dicho que todo lo que sabían de todas las bandas de nosotros... De las pirulas de otras bandas eran por Jai... Lo voy a perder todo... Que no, que no lo pierde todo... Vámonos, venga... No sé, pero yo el dinero se lo he robado... ¿Hola? ¿Qué haces? ¿Estás agachándote? ¿Fotón? Mira, ¿qué te parece? ¿Es para ti? Has perdido todo, ¿no? Y te has puesto a buscar frases así motivadoras... Escúchame, que tengo 3 millones... Que no he perdido nada... He perdido lo que me sobraba, lo que llevaba en la cartera... O sea, no me gustan las botas, ¿eh? Creo que me las voy a cambiar... Ah, por cierto, hay que ir al Vainillas... Pero... ¿Cuánto dinero tienes? Solo por curiosidad... Exactamente, ahora... Mira, te lo digo... 3 millones... 7... 3 millones... 7 mil. ¿Y tú? Hombre, eres un pobre... ¿Tú cuánto tienes? 3 millones... 564 mil... ¡Uuuu! ¡Fum! ¡Chúpate esa pobre! ¡Uuuu! ¡Incredible! ¡Chúpate esa pobre! ¡Uuuu! 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 Me voy a cambiar las botas. No, y... Deberías... Bueno, ¿puedes pagártelas? He tenido que cambiarle el Vainillas a las barrias fiestas. José, ¿qué vamos? ¿A robar armas o vas de boda? ¿Pero no te gusta esto? La verdad es que sí. La verdad es que sí me gusta. El día más arreglado, ¿eh? Si te das cuenta, empezó con las cadenitas de ahorro y ahora ha empezado a ganar fiestas y ahora lleva... El traje de Yuke Fiat. Es que está muy arriba, ¿eh? Sí es, sí es, sí. Yo creo que llevo un traje perfecto, ¿eh? Me la han pegado mis jefes. Esa es la hipoclesía del poble Lico. ¡No, no, que me la han pegado mis jefes! Empecé a ser riquita en MDR y ahora es ser riquita Yuke Fiat. Pero la máscara de yema llena de migrata, ¿eh? ¿Habéis visto el E3? Vaya mierda, ¿no? Lo que han anunciado. Es puta mierda. A mí lo único que me ha gustado es anunciar un Final Fantasy o algo. Mucho. Pero el Metroid creo, ¿no? El Metroid nuevo. ¿Qué han anunciado? El Metroid 4, pero ahora no enseña nada. Pero ningún Final Fantasy de los de siempre. No, pero eso es para el año que viene, ¿no? O para otro. ¡Joder, tócate la polla! Ya, ya, ya. Se te va a diguto, ¿eh? Se te va a diguto. Es que estoy llamadao. Llevo la respuesta para dormirme. Es como una ananitia. ¿Han enseñado nueva Nintendo? Ese cuidado, ¿eh? ¿Cuál? Ese guapo, ese guapo. ¿Cuál? ¿Cuál? Ash of Empires 4. Es periculoso. Está el Far Cry 6 también, ¿no? Caperón y pizza. Y el Horizons, le tengo ganas, ¿eh? Ese va a estar. El Far Cry de aquí poco. Esto es la conferencia de Sonic. ¿Y Far Cry la han como atrasado, ¿no? No, no, en octubre. Pero era paño en teoría, ¿no? Ese es de octubre, creo. Octubre, octubre. Far Cry 6. La Nintendo no la han enseñado, ¿no? Todavía. Que saquen un nuevo Super Mario, coño. Me los he pasado ya todos, tío. Me acaban de enviar, que supongo que es García, la ubicación del tema de las armas. Y una foto. Perfecto, a ver qué foto. Es un camión que pone Fame or Shame. Vale. Un tráiler de Fame or Shame. Creo que es un programa de TV. Y la ubicación, la tengo. Perfecto, ahora nos enseña la ubicación. Una cosita. Sí. Tienes que tener mucho cuidado, ¿vale? Porque hay muchísima gente, ¿vale? Entonces os voy a dar un consejo. Tienes que cubrirlo bien, ¿vale? Y si alguien cae, tenéis que animar los lápidos, ¿vale? ¿Armas largas? Hasta que no te habéis con todos. Hay muchísima gente. Sí, armas largas, todo. Ir con todo. Chalecos de todo. Eagle y Sasa, irá con vosotros, ¿vale? Puede traer unos chalecos, Eagle, por favor. ¿Me acatías? ¿A mío? Sí, sí, le parte de lo bueno porque de verdad hay mucha gente allí muy peligroso, ¿vale? Cuatro. Contad que estamos hablando de una LED de narcotráfico, bueno, de tráfico de almas más grande de esta nación. Así que... Jai, yo tengo un francotirador. ¿Eso lo guardo mejor? Sí, guardo eso. En cuanto toquéis ese camión, se va a liar la de San Quintín. Habrá dos hijías alrededor del camión patrullando, pero hay refuerzos por la zona. Perfecto. O sea, en cuanto nos acerquemos al camión, pim, pam, pum. Vale, una cosa. Cuando matéis a esos dos chicos, no subáis al camión ni pilados porque os van a pinchar las luedas y os van a levantar. Coger buenas posiciones y defender el camión es posicionaros estratégicamente para eliminar a los refuerzos. Exactamente. Y huir con el camión. Muy bien, Pony. Así que nada, buena suerte. Y os vais con Shasha y con Eagle, que son buenos tiradores. Yo no... yo hoy tengo cositas que hacer. Por cierto, Jai, una cosa. El dinero de Igor es tuyo o le pones un sueldo? Igor no cobra nada, Igor es mío. Y el dinero que él gasta, ¿de dónde sale? El dinero que gasta sale de mí, claro, de la organización. Hostias, pues que te cuente luego cómo ha perdido un millón. Igor, ha vuelto a apostar con Pato. Eh, está ahí atipiando. Luego a decir, luego a decir. Y luego yo soy el Sugal, luego yo soy el Sugal. Luego a decir, luego a decir. No, deja de gastar dinero ya. Es que arde, tía, me lo entiendo. Tú estás enamorado de Pato. Nooo, lo que pasa es que él pica, pica, Igor, cae. Pero luego... Te pica la mano. El próximo día se ría. ¿Qué es? El próximo día se ría, tía, 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 tía. Que no te leveles. ¿Qué es lo de un definido que me has dado? Eso, eso, porque a mí… También nos lo ha dado, ¿no? ¿Qué es eso? A mí no me ha dado una mierda. A mí no me ha dado una mierda. Solo lo tienen que coger de la cajitia. A mí no me ha dado una mierda. No te ha dado una mierda. ¡Estados estar subiditios, hijas de putitia! Que te bajen dos tornitos, coño, qué pesado. Sí, a mí a la ciencia. A mí no me ha dado un zipote. Chicos, es importante. Ojalá metiera una pina. Tiene que tener un zipote. A ver, cuidado. No seas malano. Hay leyendas que dicen que pito corto, ¿eh? Bueno, bueno. Yo tengo… Sí, sí. Yo tengo descendencia de los lados. ¿Tú también lo tienes pixelado? Sí, pixelado, sí. Ok, estamos llegando a 100 metros. Vamos. Y capia. Vamos a… Vale, tenemos visual del camión. Los dos vigías también los estamos viendo. Si puedes echar un poquito para atrás. Se puede subir al tejado, ¿eh? Aquí atrás. He visto escaleras. Vale, vamos a posicionarnos antes de nada. Sí, sí, sí. Que se cae un arma, se cae un arma a uno. No nos han visto. Así que tranquis. A ver. ¿Se puede subir a este tejado? Sí, sí. Yo me voy al tejado, ¿eh? Sí, pues vamos, venga. Sí, vamos, venga. Lo cojo. Espera, espera. ¿Para arqueoches? Vamos a aparcarlo. De carrepearra. Vamos a aparcarlo. Al menos. Cuidao, cuidao. Cuidao, que a lo mejor te voy a subir. ¡Que te está apuntando, que te está apuntando! Te han apuntado, eh. Cuidado. Saben que estás arriba. Vale, ha caído Igor. Sí, sí, lo has matado. Ahora le damos. Ahora le damos. Pero, ¿está muerto desde detrás del esto? Desde arriba, matad a la guardia. Tengo una idea para subirte, Jato. ¿El del tejado matado al guardia o no lo habéis huido? A ver, que alguien nos cubra mientras levantamos a Igor, por favor. ¿Me cubres si lo levanto? Sí, sí, corre, corre, cachete. Voy a cubrir. ¿Le he reventado? Te cubro. Corre, corre. Te estoy cubriendo. Le he reventado a ese. ¿Muerto? Cubridme, cubridme. Muerto, 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 muerto. Está muerto. Vale, pues queda otro, queda otro más. Camino, eh. ¿Estás bien, Igor? ¿Está limpio todo? No, te diré que había otro detrás. Voy a cruzar de lado. ¿Cuántos erran? ¿Cuántos erran? Susurran por la radio para que nadie escuche. ¿Cuántos erran? Me pareció ver a dos, no estoy seguro. Vale, y ahora es cuando van a empezar a venir. Detrás, detrás. Detrás del trailer. Está detrás del trailer, chicos. Le he visto asomarse. Detrás del camión hay uno, 100%. Desde aquí no podemos disparar. No, desde aquí no hay visual, eh. Es imposible. Hay que bajar de aquí, eh. Cruzad, cruzad de lado, cruzad de lado. Estoy abajo delante del camión. ¿Querréis que puche o aguanto? Ah, no, no, no. Eh, no lo veo. Es que ha ido el otro guardia, ¿no? Veo un charquito de sangre, yo lo he reventado. A ver, os confirmo, os confirmo. Un momento. Vale, estamos hablando todo por radio. No me he cargado a alguien que no era. Me he cargado a alguien correcto. Bien, bien. Eh, sí, os la habéis cargado. Os la habéis cargado, 100%. Vale, ahora atentos, porque en teoría va a empezar a venir gente, ¿vale? Aquí, allá está ya entusquiada. ¿Vienen coches negros? Coches negros, coches negros. Pues que empiece la fiesta. Una fuera. Otro fuera. Yo creo que son muy pocos y son solo esos, ¿eh? Se va el coche, ¿se va el coche al fondo? Tener cuidado la espalda, que no nos venga nadie. Ahí abajo, donde estás tú, había un coche, ¿eh? Igor, donde estaba el coche, está el coche ahí abajo. Cuidado. Eh, José, tienes dos a tu izquierda, cuidado. Vale, otro fuera, otro fuera, otro fuera. Buena. Otro fuera. José, a tu izquierda. ¿En la carretera? En la carretera, ahí, donde el pollo es grande. Uno está subiendo al tejado, ¿quién sube al tejado? Cuidado, cuidado, detrás nuestro. Otro. Otro fuera. Vale, yo creo que vendrán más, ¿eh? Atentos. Vamos bien, vamos bien. Muy bien. Trabajo. Detrás del pollo hay uno aún, ¿eh? Bajo. ¿Cómo? What the fuck, loco. ¿Qué haces? Sigo celebrando. Ok. Se lo he reventado. Otro fuera, otro fuera, otro fuera. En la carretera. Arriba, 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 aquí, arriba, aquí, arriba. Arriba, mato a Igor y a José, ¿eh? Venid, ayuda, ayuda, ayuda. ¿Vale? ¿He muerto? Eh, si me cubrís intento levantar a estos, pero... Eh, voy a cruzar para estar más cerca tuya, aguanta, aguanta posición. Vale, vale, vale. Venid, venid ahora cuando estés levantamos a estos. Vale, estoy contigo, estoy contigo. Vale, vale, vale. Levanto yo, levanto a este. De momento no veo a nadie. Tengo la escalerra, tengo la escalerra cubierta. ¡Dispárale! ¡Es que siempre me pasa a mí esto! ¿La ves tu mago? Eh... Ahora revive otro, ¿eh? Corre, José, revive tú, revive tú. ¿Quién hay ahí abajo cogiendo un cadáver? ¿Hay alguien abajo? Revive, 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 revive. Sí, sí, sí. ¿Hola? Sí, 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 sí. Aquí, aquí. Dispara, dispara, dispara. Dispara, dispara, dispara. En la carretera. No lo veo, pero dispara si lo ves. Hay dos de nuevo ahí abajo. Dos. Pues muertos los dos. Mata, mata a dos. ¡Arriba, aquí arriba! Uf, qué buena. Agradezco, agradezco. Mierta, mierta. Mierta, mierta. Cogemos el camión y nos vamos. Levantamos... De aquí arriba, de aquí arriba. ...a la gente y nos vamos. Todo bien por aquí. Voy contigo, Igor. Aquí, encierra. Vale, yo estoy aquí en la calle. Estar bien, tía, 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 tía. Tía, tía. Vale, cogemos... Estamos ya yéndonos con el camión. Sí, sí. Estamos detrás. Sí, por favor. Estamos detrás. Eh... No tengo ubicación. Ve tirando hacia la ciudad, por favor. ¡No disparan, no disparan! ¡Guau, detrás! Me han pinchado, me han pinchado. Irnos. Bajo, bajo. A pelear. Buah, no puedo disparar desde el camión, eh. No puedo disparar. Patrullas detrás también, chicos. Hay que... Hay que... Tener que... Vale. Tener que juntear, tener que juntear. Sí, vamos a ir lentos, pero no puedo disparar desde el camión. Es imposible. Necesitamos... Vale, cogemos desde el coche, chicos. Rápido, he matado al piloto. Alcancearnos y hacemos triampia. Voy a ir hacia la tierra. Está el coche allí. Queda el coche, eh. Voy, voy, voy. Subo, 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 subo. Vale, hemos robado coche. Vamos para allá. Vale, estamos yendo lento. Tenemos una moto de la Guardia Civil pegada. Ahora sí podemos pegarme un tiro, no te preocupes. Yo tengo pistola. Sí, a la moto es fácil alcanzarla, pero desde el camión no pudo disparar. Si no, me encantaría. Vamos a esperar a Mamancia Partina. Exacto. Vale, estamos llegando a serrateros. Disparo las motos. Yo no llevo arma encima, eh. No tengo balas. Yo llevo una pipa. Disparo las motos. Vale, las tenéis por la espalda. He puesto el momento para reventarlas. Eso, 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 eso. Las tenéis a tiro. Es que no tengo balas, 28 balas tengo. Buena, 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 buena. Salimea. Tenéis uno aquí detrás, de los palés. Sí, sí, espérate que voy a ver. Se lo han reventado en toda la cabeza. ¿Muerto ese? No sé. ¡Fucking Igor, eh! ¡Corre, corre, corre! Radio, radio. Estamos todos, estamos todos. ¿Para dónde vamos? Al camión, al camión. Rápido, al camión. Hay que ir al camión y cubrir con los blindados. Se hacen pruncia. Gracias, José. Camión recto. Amión, amión, me recibe. Silvia. El camión está aquí. Está ahí abajo, está ahí abajo. Creo que disparan por detrás, eh, por detrás. Cuidado. Por detrás. ¿Por dónde hemos venido? ¡Camión, camión, camión! ¡Me vuelvo al camión! ¡Estoy en el camión! Es cerrar, es cerrar. Si falta ayuda, avisad y vuelvo. No lo veo, no lo veo el camión. Eh, recto, recto, recto. Y a la derecha, cruzas el puente y a la derecha. Sí, sí, la fía. Pero tenéis que ir por camino de tierra para evitar la osteofía. No tenemos vehículo, José y yo, eh. Dale, dale. Traidor. No tenemos vehículo, José y yo. No te preocupes, ahora roba de oro. Nosotros no podemos llevarlos en la moto. Pillad una moto de allá arriba, que había varias. De policía. De un coche de policía. Coger un coche de policía. Que sea de policía, coño. Tener que esperar, no poder dejar. No poder dejar a nadie. No te preocupes, yo pillo a un que lleva. No, no, no puedo dejar a nadie. Ir a esa carretera, estamos yendo a carretera. Venga, sacad el macetón. ¿Cómo pisa esto? ¿Qué cajas? Hostia, aquí hay algo gordo, eh. No tienes huevos a disparar a las bombonas esas. ¿A qué? A las bombonas estas. Sí, lo pago a la carga todo. Hostia, estoy viendo un lanzallamas en esta caja. ¿Qué dices? Sí, sí, lanzallamas. Vaya locura. Hala, yo creo que ya está, eh. Ya está. Vamos a ver. A ver. Le cuento. A ver. Aquí veo... Tres, cuatro, cinco, diez, quince... Veinticinco M4, lo táctica de la policía. Bueno, oye. Sí, 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 tío. Quince secuátulos. Hombre. Para abrir blindados, puertas y demás. Bueno. Bueno, está bien. Tenemos también veinte cargas térmicas. Bueno. Esto nos vendrá muy bien para el banco. Vale. Bien. Cinco flancotiladores. Mil cargadores. Muy bien. Quinientas pistolas. Eh, no están mal. Los cargadores le irán bien a José, porque es que gasta mucho y no dispara nadie. Pues yo me he cargado a siete ocho. Sí. Mentira, mentira. A cincuenta. Mentira, fotito no te creo. Sí. Cincuenta, ¿no? Y un Charizard holográfico. ¿Qué? Sí, un Charizard holográfico. Esto está caro. ¿Un Charizard? Sí, no sé. No sé lo que es esto. La carta de Charizard, ¿no? Sí, sí. Ah. PS10, por aquí. Y mira a ver si… ¿Tiene una PS5? Sí. PS5. Esto es imposible, esto es imposible. Mira a ver si hay por ahí una moto de esas que vuelan. No juegues con la felicidad de los niños, ¿eh? Yo no he podido comprarme una puta PlayStation 5 y mira que tengo dinero. No está hecha la miel para la boca del asno, ¿eh? ¿Qué me estás llamando? Pues… Miel. Payaso. Claro. Ah, vale. Pues miel. Mieloso. Ah, vale. No lo había pillado. Pensaba que me estaba llamando a burro. Dulce, suavito como la miel. Claro. Así soy. Calabieso. Claro. No le quiere ni Sony. Bueno, escucha. Con estas almas yo creo que nos podemos letilar un buen tiempo, ¿eh? ¿Habéis visto el pasamontañas de José? Parece un cuenco de cereales pero al revés. Mira. Imagínate. Es como un cuenco, ¿no? Ahí puedes echar cosas. Poco. Oye, ¿serán suficientes pistolas? 500 pistolas son un montón de pistolas, ¿eh? Lo que pasa es que las pistolas, pues al final… Simplemente para venderlas y sacarle un poco de dinero. La cosa es que hay cargas térmicas C4 y demás y… Eso para el hotel va a ir bien, ¿no? Ah, déjalo. Exactamente. Para los pedos. 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 Vale, sí. Sería guay. Y las cargas térmicas para vosotros en el banco. ¿Cuándo queréis ir al banco? Pues… ¿Será el mismo día que nos vayamos a la verga? No. Pues un día antes, ¿no? Sí. Vale. El sábado. Correcto. Bueno, no. Yo el sábado… Suelo estar desnudo. Y no… ¿Cómo? Sí. Pues el viernes, si no. ¿Qué te parece? Viernes… Sábado… Free Fire… Free Fire. Cada uno que haga lo que quiera. Y el domingo… Hotel… Y vergas. Perfecto. Me parece bien. La mujer, ¿no? La mujer, ¿no? Está derramado como… Como… Sí, sí. Sí. Puedes mirar a ver si hay algo más ahí dentro. Dinero o algo. ¿Qué quiere? Madre mía, qué accesión con el dinero. La moto voladora esa. La moto voladora. La moto voladora. ¿Cómo va a estar en una caja? Vamos a ver, escucha una cosa. Se monta. Se monta. Vamos a vender las pistolas. Vamos a ponernos de los chicos a trabajar, a vender las pistolas y sacar el motinelo. A bajar. A ver si José, ya que no vende pirulas, que venda pistolas. Hace un mes que no trabaja, José. Hay pistolas que descargadas se me disparan. Se disparan. Todos los duelos que se preparan. Y no me encuentro ni en la almohada. ¡Ah! ¡Ah! Hola. Eh, Sasha. El Aire For One. ¿Me traes la caja que hay ahí, al lado del barril azul? Y algo tipo Oseans… ¿Sabes? Casián. Casián. Me pido… Yo soy el chino que… Lo has intentado, Pato. Lo has intentado, eh. Sí. Lo he intentao, sí. ¡Hostiaaaaaa! ¡Wow! José, perro. José, perro. ¡Ah, madre mía! Es estar en el top 10 de mejores salsas de la anemia, eh. Top 10. ¿Y si hacemos una apuesta de que hay que caer en X sitio? Vale. Y el que caiga justamente en esa X se lleva… Yo qué sé. 100.000 pavos. Yo me tiro en paracaídas y con motos. No, no. Mejor apuesta. ¿Cómo podemos marcar esa X? Y haciendo un 360. Mejor apuesta. A ver si tenéis lo que hay que tener. Nos lanzamos de la misma altura y gana el que abra el paracaídas, el último. Y el que no lo abra, si se revienta, se revienta. Pero para siempre, que ahí se muere. Te matas. ¿Podemos hacer dos? Una de caer, por ejemplo, en un jacuzzi de las terrazas del casino, por ejemplo… Eso caigo yo. Caigo yo de uno. Y luego otra de lo que dices tú. ¿Qué te parece? Sí, sí. Pero si no lo abres y te matas, te matas para siempre. Vale. Es riesgo. ¡Es riesgo! ¡Pero todos! ¡Todos! Vale, al final se hace lo que yo quiera, así que da igual. Venga, Diego. Ah, pluma, pluma. Escucha, pero podemos hacer una cosa. El que llegue antes primero al suelo, gana. Es lo mismo. Bueno, si se mata, pues no… Claro, pero no sabes exactamente… No sabes… Claro, si te mata, se te has matado, claro. Pues por eso. Está muy arriba eso. Pero es feo, ¿no? Estaría feo, ¿no? Estaría feo. Bueno, ya, pues no te lances. Yo hago un 360 con la moto y… Me tiro y abro el paracaídas. No va a salir, eh. Reparte unos paracaídas, por favor. Pero no ha dicho el yate, ha dicho que vayamos al jacuzzi. Y ahora se enviar a Shakya. A ver, ¿a dónde vamos? Yacuzzi, yacuzzi. Yacuzzi, yacuzzi. Vale. Está ahí enfrente, todo recto. Y ya está, para no haber confusión. Entonces vamos al casino yate, al casino jacuzzi. Sí, tejado del casino, correcto. Vale. Ya estoy apelativo. Vamos para la liga. A ver. Tejeado o la piscina. La piscina del jacuzzi en el tejado. O piscina o jacuzzi, lo que queráis. Piscina, piscina. Sí, da un poquito más de margen. Vamos a acabar en la puta. Madre mía, qué contaminación tiene estas ciudades de aquí arriba, ¿no? ¡Eh, eh! ¡Uno se ha tirado ya! ¡José perro se ha tirado ya! Está igual, déjalo. Tiene que caer en el jacuzzi. Vale, pues. Vale, ¿nos tiramos ya los demás o qué? Izquierda, venga, cao. Venga. Vámonos. Una, dos y… ¡Vámonos! ¡Qué gana el que… Eh, un tanque. ¿Pero jacuzzi o piscina grande? Yo me voy a meter en el jacuzzi. ¿Jacuzzi o piscina? Lo que queráis. Yo en el jacuzzi con dos huevos. Claro, jacuzzi. No vale disparar a otros estos, eh. Eso lo lias tú, eh, pelito. Bueno, a ver. Si se pone delante le pincho el paracaídas. Yo voy a ir a piscina, eh. El jacuzzi es prácticamente imposible. Que no es imposible, ya verás. Dios mío. Esto es difícil, eh. Aquí, Shanghai. Voy a despegar, a deslizar. Hay alguien que se ha ido para abajo ya, tío. ¡Qué malo! Hay alguien que se ha ido para abajo. ¡Qué malísimo, tío! Hay alguien que se ha ido para abajo. Ojo. Eres malo. Lo consigue, eh. No, no lo consiguió. Ojo, 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 ojo. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Sí, el primero, el primero! Sí, pero piscina no vale, piscina. Es jacuzzi. Es jacuzzi. Piscina, piscina, piscina. ¡Ah! He llegado, jacuzzi. ¡Esto la es! ¡Esto la es! Víjima piscina, eh. No, que te he visto, no, que te he visto que te lo ha pegado Vaya pedazo de metralleta, de metralleta social, eh A los tramposos, no mirar ¿Qué pasa? Eh, hola, ¿qué tal? No me tiene que decir nada por lo que acaba de pasión No tiene la más mínima cortesía y educación ¿Qué acaba de pasar? Me has atropellado Te he atropellado, pero tú estás loco Mira, mira, me has atropellado ¿Pero qué me has atropellado, ni te he tocado? ¿Pero me atreví a ser piado o qué? ¿Para cuándo? De verdad, pues, de verdad, estarás Límpiate las gafas, eh, o pestañea No me vengas con eso Lo ha atropellado a gustísimo, eh A gustísimo ha atropellado Que luego yo meterme en camaritias de la clase De la clase y viera Bueno, luego metete Gracias, sitio Luego metete, pero de verdad Yo creo que te has confundido, eh No Es más, deberías pedirme disculpas tú, eh Ah, claro, por mancharte el coche de sangre No, deberías pedirme disculpas por esa ofensa Por faltarme el respeto al invitado Llego a tu casa Entro por la puerta Y me estás aquí acusando de cosas muy graves Si quit te faltan 100 para el top del mes Ya casi llegaste Aparte de no sé por qué quiere que le ponga el helicóptero Hoy le voy a dar tantas mochazas en cabeza Que le voy a cambiar el signo del sociaquio Porque todos los días no es domingo Vale, pero podemos antes Yo sé que tienes ganas Y como no tienes sentimientos Te da igual eso de los disparos Ah, sí, no, no La verdad que puedo dormir perfectamente por noche Sí, sí, no piensas en eso Y no te da igual No te importó perder un millón Y estar arruinado Y que no hacer bien que a real se pierda nada Bueno Escúchame muy atento, ¿vale? Sí, venga He estado dándole vueltas A lo del coyote Lo de la nave El huevo El hombre El humano El ojo Todo Todo ¿Vale? Le he estado dando vueltas Mira Mira el tatuaje, ¿vale? Lo he visto 30.000 veces Me parece feísimo Por ciencia También Las últimas Dos runas Dos piedras que encontré Que eran Unos dioses Con cabeza de águila Y unas semillas El ojo La clave Lo tengo Tengo ya claro ¿Vale era la clavia? Mira Vamos Vamos Y te lo enseño Vale ¿Qué harás Cuando pilotear Tío? Claro Te voy a explicar Lo que he descubierto O lo que creo que he descubierto Ah, por cierto Si estrella Helicóptero Usted debe 5 millones de euros Sí, claro Sí, claro Sí, sí, sí Si estrella helicóptero Probablemente Que hayamos muerto Los dos Así que No te acordarás Aterrizado Venga Sígueme Muy bien Muy bien Ah ¿Quién será este? Una amiguita Bueno Hola, buenas A su porno Pero entre ustedes hacen eso Ese es el saludo de los liakios, liakios, liakios Espera ¿No has entendido aún Que los hombres, los humanos, las mujeres Todo el ser humano pinta una mierda? Que todo esto va de la naturaleza? Y los ovnis y los que están arriba Entiéndelo ya de una vez La gente que viene aquí viene a mancillar esto A buscar otro significado Y a reírse sobre todo Entonces usted pinta mierda Dice también Porque usted es el miano, ¿eh? A no ser que se crea ahora un animalicio Porque yo soy el elegido Ah Que ahora es Neo Ahora en vez de quearlo se llama Neo Pues tengo que recordarte cómo acabó Neo Sí ¿Cómo acabó? Ah, no quiero Sí Bueno ¿Cómo acabó? No quiero que me abran guílios Por si es queso Mira Si ibas a decir que acabó muerto Es mentira Porque van a sacar una película nueva de Matrix ¡Chúpate esa! Ah, yo no Yo no Yo no he dicho eso ¿Te has anticipado a lo que yo iba a decir, eh? ¡Chúpate esa! Mira Fíjate esto ¿Ves esto? Lo he entendido esta noche Sí, esto es un pronóstico meteorológico de hace mucho tiempo No, no estoy loco ¿Bien? Se espera mañana sol y nubias con algo de chubiasquios ¿Qué? Hay que mirar más allá, abre tu mente Dame a ser bien ¿Qué es esto? Esto es un pronóstico meteorológico Sol, nubias con algo de chubiasquios No, por parte ¿Esto qué es? Esto, esto, esto Uncial Uncial Esto de aquí, no, esto de aquí Esto es una nube Una nube, vale Yo entiendo Vale ¿Y esto de aquí qué es? Uncial No, no es un sol Es la nave ¿Y dónde está la nave? ¿Dónde está la nave? Mira, a ver, es muy fácil Hay una nube Hay una nave Encima de las nubes ¿Cuál es la respuesta? Ah, lo que le estoy diciendo Alguien quiso plasmar el pronóstico meteorológico No, esto es una nave Y esto son unas nubes ¿Dónde está la nave? Encima de las nubes ¿Dónde hay que ir? Arriba de las nubes Escúchame, el mundo está lleno de malos entendidos Y de leoques que querer ver lo que no es Y esto es que vino uno con un coloquión de hostia Y dibujó el pronóstico meteorológico Sol, con algo de nubes Y por la tarde chubiasquios Eso es No hay que darle más nubes de hostiarle Mira, mira el cielo Qué bonito está de noche Ah, sí, muchas estrellas A mí gustar y eso No te das cuenta de que somos nada Fíjate Somos menos que una mota de piel Venía sin bastión No, pero es que ni mota de polvo Somos nada, literalmente Mira Cada estrella, cada puntito Eso es algo que hay ahí arriba Sí, incluso Esas estrellas Algunas no son estrellas Sino que son galaxias Como nosotros Aquí mirando ¿Se imagina que ahora mismo Hay Dios como ustedes Como nosotros Hablando de lo mismo? Bueno ¿Te puedo contar un secreto que Que tengo desde pequeño? ¿Qué? ¿Si te puedo contar un secreto que tengo desde pequeño? Yo desde pequeño jugaba Bueno, leí una revista que Que confirmaba que los Sims es real Y que nosotros somos como los Sims Que hay alguien ahí arriba que nos está controlando Así como un ratón, ¿sabes? Con un ordenador Allí arriba hay alguien que somos ¿Sabes? El juego de los Sims Que tienes una flechita en la cabeza Pues Yo vi una revista que ponía Que si tú mirabas Al cielo con un telescopio Veías a esas personas Que te controlaban a ti Ah, claro ¿Sabes? Y como que todo esto de aquí que estamos Es una simulación Y que tú y yo Pues estamos controlados Por una persona que está ahí arriba ¿Sabes cómo se llaman los controladores? ¿Cómo? Políticos No, no Siempre De verdad Sígueme, anda ¿No me crees? ¿Me trazas de loco? Y te estoy hablando de un tema serio Y me sales con políticos Y no sé qué Ni una vez Sino cinco veces Lo he entendido Está todo arriba en el cielo Madre mía Arriba Es simplemente Arriba De las nubes Hay que subir muy alto A ver Hay un límite de poder subir Pues Que no me deje Que me quiten ese límite ¡Que me quiten ese límite! Estamos subiendo Pero muy poco a poco ¿No? ¿O ya no? Sí, sí Estar subiendo Estar subiendo Que no estoy loco Déjame llegar hasta el cielo Sí, toca el cielo Conflunte a mi anas Uh Hemos llegado al límite Ya, creo, ¿no? ¿Ahora sí o no? Sí, yo creo que sí ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí Está muy alto ¿Ahora qué? ¿Qué piensa? No hay nada Me cuesta respirar un poco De lo alto que estamos Claro, tú tienes más guerra Pero yo no Yo voy a poner una máscara También para poder respirar Debería estar aquí Debería estar aquí Ya le he dicho yo Que se salió aquí No, pero Falta algo Falta las nubes o algo Las nubes no me... Sí, tiene que estar lloviendo o algo ¿Qué está lloviendo? Sí, lo pone bajo en el ojo ¿Qué es la residencia? ¿Qué tiene que ser el infierno? No veo las nubes ¿Tú ves las nubes? Sí ¿Y estamos por encima o...? Pues muy por encima Pues no las veo No ves nada por aquí Ah, sí Ah, sí, sí Sí que veo Sí que veo Ah, no Es solo un loco Tiene que llover Tiene que llover Sí, de verdad Tiene que llover a una hora exacta Una vez Lo pone ahí Pero ya que ahorra A ver Son las 2 y 22 de madrugada ¿Alguien lo sabe? Y estar chungo que llueva Si estamos por encima de nubes Y ya ya Creo que es a las 3 de la mañana Y que llueva Ah, ya que llueva Sí Tiene toda su lógica No estoy loco, ¿eh? ¡No estoy loco! ¿Me estás llamando loco? Eh, no 5 piezas Leaque, 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 leaque Pero bueno Usted es ser de alta valor Para la organización Por eso seguiré aquí ¿Qué hora es? Son las 3 y 20 de la mañana No estoy loco, ¿eh? No, no Ya le dije yo Son 5 piezas Leaque lo que está usted Que el coyote me habló ¿De verdad? Sí, claro El coyote habló El bambi le señaló Yo era un mono el otro día ¿No le quedó claro Que la otra chica Que no tiene nada que ver con todo esto Tampoco vio que yo era un mono Y era producto de su coloquión? Que... Que te vi como un mono Yo le estoy diciendo que sea Que los locos son los demás Y me tratáis mal Ah, ¿por qué no lo dejamos Y departe aquí ahora Disparando hoy? Elige sitio Ya que estamos en helicóptero Elige sitio Y aterrizamos Y parte poquitia Por cierto, le he contado Que usted podrá estar Después de las 9 o no? Eh... ¿Qué ocurre después de las 9? Bueno, puede ser Que la ciudad Se ponga un poco de ciencia Eh... Pues... Eh... Sí, imagino que sí ¿Por qué? ¿Qué va a ocurrir después de las 9? Puede que a usted le gusta Disparar de ti Me encanta Pues se va a artear Pero artear de una manera Que no veas Pero... ¿Con normas o sin normas? Sin Hostia Solo una última prueba Sí ¿Vale? Claro que sí De total, la gasolina La paga usted son ¿Tubia? ¿Vale? Lluvia Mientras llueve 3 de la mañana Monte Chiliad Avísame Y tiro para adelante ¿Cuando sean las 3? Sí ¿Con las 4? ¿Son casi las 5? Sí, pero... No puedes... No podías No podías No ser tan... Me podíamos Hostia, eres un mierdas Ah, sí Siempre he dicho Eres un mierdas Ah, gracias Pero... Eh... Sí Eres un... Te bajas del... Esto ¿Cómo? Sí, te bajas del helicóptero No quiero ir con un mierdas En helicóptero Ah, vale No, perdón Pues haga usted De... Haga usted que llueve Haga usted que llueve No, no Hazlo tú Que no puedes tampoco No Toque Cosas que no hay que tocar a Igor O Igor enfatear Y pensar Muy, muy, muy Fuertemente Que helicóptero desaparease ¿Ah? Y eso sí poter ¡Guau! ¡Qué poder! Puedo hacer que un helicóptero desaparezca Ah, haga usted Haga usted Sí, lo importante Es invocar al dios de la naturaleza Estos son objetos ¿Me lo desapareces? Me compro otro Lo construyo Pero... Pero... ¡Ah! ¡Uy! ¡Ah! ¡Una palomitia! ¡Una palomitia! ¡No estoy loco! ¿Lo ves? ¿Ves que no estoy loco? ¡Explícame eso! ¡Explícame eso! ¡Explícamelo! No puedes Es imposible ¡Ah! ¿Cómo está aquí arriba? No, no, no Me he equivocado Ha sido reflejo Pensé Que no, que no Que está ahí Está ahí volando Que no, que no Que sí, que lo ves Que no estoy loco Que no, que ha sido reflejo de sol Que está ahí volando Ha sido un efecto visual Pájaro, sube Por si acaso usted Por si acaso usted está viendo palomitia No la siga No la siga La voy a seguir, eh A ver dónde está No la Que es un reflejo visual Que no es ningún reflejo ¿Dónde está? Si vuelve la sigo No Explícame eso ¿Cómo va a ver una paloma aquí a esta altura? Es imposible Es imposible Así de reflejo No, no, no Yo ya no he visto me hace Es cosas de la vida ¿He quedado de loco? Sí, sí Bueno, a ver Lo mejor es que no fumo a guayahuasca Paré aquí Y fuime lo que le salga De las cajones Debería También tiene más riadicio Cuidado, cuidado ¡Guau! ¡Increíble! ¡Fucia! Te has hecho caca, eh Que yo controlo Que yo controlo Te lo he dicho muchas veces Eh, bueno, pues ¿Dónde fume la mierda y esa? No, da igual Da igual No fumo Porque luego me vas a llamar loco No, me vas a llamar loco No, no, no Fume, fume, fume ¿Dónde salga que higiene? ¿Fumo bajo? Fume donde salga que higiene Venga, pues voy a fumar bajo Pero Tienes paracaídas, ¿no? Sí Ah, sí, sí Sí, pues vamos a ver Quién Quién se atreve a hacer esto La pierna Esto es solo para los más valientes, eh Yo aquí he visto mucha gente caer ¿Dónde quieres que aterricemos? Bueno, donde quieras voy a fumar cuando aterrice Donde quieras Donde quieras voy a fumar cuando aterrice Pero el salto es de aquí ¿A la punta y esa? ¿Al yate? No, no, al yate no A la punta esa de la playa ¿La vía? Venga A la punta No, no, no Tú primero Ya, 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 ya Tío primero Bueno, ¿tú primero? ¿Tú que no tienes huevos? Ya, 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 ya Ay, no tenía Pues por eso, ¿tú primero? Esto es solo para valientes, eh Ya, tío, que esto es solo para valientes Hostias ¿Y apareces ahora, coyote? Oh, bueno Tengo cosas que hacer ¿Cómo luego no van a pensar que estoy loco? Si solo apareces cuando estoy solo Ya, es verdad Igual Es fallo mío Mírale Seguro que se mata Pero Sí He He Resuelto el misterio Y subí al cielo Y demás A buscar nave Pero no está ¿Y Apareces ahora? Carlos Siempre estar ahí Observando Ya, la verdad es que soy poco oportuno Sí Sí Lo siento Mido mal los tiempos, Carlos ¿Y qué tengo que hacer ahora? Oh, pues Ahora nada Ten cuidado que me estás empujando A ver si me voy a ¿Cómo se carga? ¿Cómo se carga? ¿Cómo lo cargo? Sin Carly ¿Cómo lo cargo? Soy un ser mágico ¿Cómo lo cargo la espalda? Tienes que convencerles Deberían creerte La gente es ingenua Pero tú tienes la gran verdad Pero es que no me creen Ya, bueno Es normal Te tienen envidia, eh No es envidia Sino que me llaman loco ¿Acaso un loco Se tiraría con un coyote A la espalda? No, no Para Me llaman el teléfono No, me ha tenido cojonesitios Hostia, eh Voy para allá Es que ha aparecido el coyote Justo ahora El coyote que habla Ah, claro Va a ser una loco Lo sé que suena loco Pero te lanzaste y apareció Justamente, eh Justamente Me voy a perrearse, eh Qué casualidad, oye No, me voy a lanzar Con el coyote en la espalda No, 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 no Lo vas a ver Lo vas a ver No, no, no No, detente Para No, 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 no Les está esperando aquí en Isla a ver cuando llegue y aterrice con Coyote Amigo Estoy en el hospital No me diga En una cama ¿Y qué hace ahí? No sé ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estoy en el hospital? Ay, usted sabrá No me diga que ha intentado saltar con ese amiguito Coyote Y que te pienta, tiquita de querido No lo sé Bueno, voy a ir a... ¿Qué hospital? ¿El grande de ciudad? El grande, sí Hombre, mía, tendrás de todos los vivos que tendría 20 años, ¿eh? Sí, estoy dentro, en una habitación Bueno, a ver si con suerte te ha dado golpe en cabeza Y si le quita la acción te haría de la curra, ¿eh? Voy a prestear ¿Cómo voy a saltar con un Coyote en un paracaídas? Eso es de estar loco, yo no... ¡Ah, correcto! Sí, muy bien, que cosas tienen igual Ahí veamos, gran, gran, grande, carlo, volvió el grande, carlo Grande, grande, bro Eh, eh, yo iré a por usted ¿Estás bien? No, yo estar un poquito contiendo porque se le ha pasado la tontería No entiendo nada, la verdad Voy a ver si veo un médico o alguien aquí Sí, yo expliqué ahora con ella aquí Antes tengo que hacer una pieza ¿Médico? ¿Hola? ¿Algún médico? ¿Hola? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha aparecido aquí en el hospital? ¿Hola? Señor ¿Ha visto algo? ¿Hay algún médico disponible que me pueda contar por qué he acabado en el hospital? Señora, no me tosa, por favor, ¿me puede responder? A ver, no me habla nadie Estoy en... ¿Por qué nadie habla? ¿Hola? Buenas ¿Me escucha? Me estoy rayando Estoy en la puerta del hospital Y nadie me habla ¿Cojones? ¿Lina Turbina? ¿Hola? ¿Hola, Carlos? Lo siento, perdona, pensaba que no me contestarías ¿Lina Turbina? ¿Carlo Mamardo? ¿Esto? ¿A qué se debe esta llamada? Es que dos mis amigos están durmiendo, Carlo Y probaba de llamar a todos mis contactos Y... Te ha tocado, lo siento ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Quieres dormir conmigo, entonces? ¿Qué? Si tus amigos están durmiendo y me llamas a mí, es para dormir juntos Me acabo de levantar Me acabo de despertar en la cama No quiero dormir contigo Eso no tiene sentido, Carlo ¿Cómo? ¿Que estás en la cama y quieres que vaya? ¡No! De verdad, si se enteras a Lina de esto... Eres imbécil que no ¡Carlo! Que digo que me acabo de despertar y me aburría Y empecé a marcar a toda mi agenda Y es la única persona que me ha contestado Bueno, no hay que poner excusas o disimular Si me has llamado a mí directamente, puedes decirlo ¡Carlo! ¡Eres gay! ¡Asúmelo! ¿De verdad? Pero si me confesaste que te gusta a mi novio ¿Vas a seguir con excusas? No son excusas, Carlo Pero estás bobo o qué Bueno Probablemente no te ha costado mucho llamarme a mí ¿Qué puta mierda te metes cuando despiertas? ¡No me jodas! Tu móvil es normal, ¿no? Como los de las personas normales y humanas de este mundo Ah, no, realmente no Tengo un Alcatel Es decir, si me guardas como Carlo Estaré el segundo o el tercero en tu lista de contactos Así que no te habrá costado mucho llamarme, la verdad Por eso, por eso estamos aquí conversando ¡Hostia! ¡Disparos! Como disparo estás bien, ten cuidado ¡Disparos! ¡Carlo, Carlos! Ponte a cubierto, por favor No, no, si estoy yendo ¿Estás bobo? Estoy yendo por la... ¿Estoy la poli? Ten cuidado, por favor, Carlo No, no, yo voy para allí, voy para allí ¡Para, para, para! ¿Es un poli? ¿Es un poli? ¡Hola! ¿Te van a matar? ¡Hola, hola! ¡Disparos! ¡No te vayas! ¡Ey! 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 ¿Señor? ¿Hola? ¿He escuchado disparos, no? ¿Quién es usted? No le escucho, eh, si está hablando ¿Me escuchas o no me escuchas? Hablo un poco más fuerte ¿Ahora me escuchas? ¿Hola? Dígame usted, sí Ah, que he escuchado disparos Ah, el policía que se ha vuelto loco Es que me veía yo pa' que alate corriendo Se me ha metido carri contrario ¿Estás bien? Me lo he tragado por delante Y entonces me ha empezado a decir cosas raras Mierda, no te he dado ninguno Joder, qué mierda puntería tengo Es que... Vale, perdón Es que escuché disparos Y estaba hablando aquí Con una chica que me llamó Que quería dormir conmigo y demás Sí, sí, sí Le iba a decir yo a usted Que tiene puesto el altavoz del teléfono Y te he escuchado a la chiquilla Sí, sí, lo sé, lo sé Lo sé por eso Es que me dijo Me llamó ella Y me dijo que... Que bueno Que quería dormir conmigo O algo así Que estaba aburrida Es que no lo entendí muy bien No sé, ¿usted qué haría? ¿Cómo se llama la chiquilla? Se llama Lina Turlinas Sí, imbécil, no le digas eso Yo me la llevaría al... ¿Cómo se dice? Que la lleve a dónde? Y la ponía fina Y ya está contra la paja Que la lleve... ¿Pero dónde está el pajar? ¿Un pajar? Por acá hay muchos pajares, hombre ¿Cómo que un pajar? ¿Pero un pajar qué es? ¿Qué es un guarro? Pajar imagino que una... Eres un guarro, viejo No, guarro, no Yo le digo que es lo que tiene que hacer usted Con la chiquilla ¿Qué es un pajar? Si la chiquilla dice que quiere dormir con usted ¿Por qué quiere que le dé algo bueno, hombre? Ah, que la chiquilla quiere dormir conmigo Porque quiere que le dé algo bueno ¿Qué le puedo dar un chocolate? ¿Qué le puedo dar una poca fina filipina? ¿Le puedo dar una joya? ¿Una chocolatina? Algo dulce Ya me has dado un montón Hombre, si le hace un regalo seguro que la enamoras Si le hago un regalo la enamoro ¿Le quieres pedir matrimonio? ¿O quieres solo hacer algo con ella? No, no, si yo no quiero hacer nada Simplemente me he llamado ella para... No sé, quiere hacer algo Ah, pues lo sé, entonces No sé, no tengo ni idea, la verdad ¿Puedo ser sincero contigo? Ahora que no me escucha Sí, sí, sí Te estoy escuchando, Carlo Es que ella, su novio, es un poco perro ¡Carlo, mi novio no es perro! Y yo creo que ella ahora quiere... Está en esa fase de... ¡Carlo, no! Que quiere conocer gente nueva ¡No! Y por eso me he llamado Amigo, amigo ¡No! O sea que... Que tiene pareja pero le está poniendo los cuernos, ¿no? No, no, al revés La pareja es la que le ha puesto los cuernos ¿Qué? ¿Cómo? Ah, o sea, el novio de ella le ha puesto los cuernos ¿Claro? ¿Carlo? ¿Se está intentando pegar? ¿Cómo que mi novio me ha puesto los cuernos? A ver, espera ¿Qué sabes de Raúl? Señor, espera A ver, Lina Que no te sorprenda esto ¿Qué sabes de Raúl? Sí, que no te sorprenda... Si llevo un mes contándote todo esto Nunca me ha puesto los cuernos Tú me has dicho que... Lo intentaba Pero no me has dicho que me lo haya hecho Acabas de confirmar que me ha puesto los cuernos ¿Cómo? ¿Quién me ha puesto los cuernos, Carlos? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dame un momento, lotero Ahora te llamo Pues estoy con un señor viejo Que está en un camión Y... Que... Algo de lotero y... ¿Qué pone aquí en el camión? Es que es como... Que brilla Loop ¿De qué es el camión, señor? A ver, porque se ha quedado un poco loco el camión Me ha dicho el de mecánico Que le había puesto unas luces muy raras, ¿sabes? Como que cambia de colores ¿Has follado a otra? ¿A ti también te lo parece? ¿Ha hecho fornicación con varias mujeres? ¿Qué está diciendo eso? ¿Has follado a Tiffany? ¿Has follado con Raúl? No sé Me está diciendo cosas así como con voz En plan... Que si... No sé Viejo Me está... Dime, dime, dime Te está diciendo palabras muy raras Yo creo que quiere cosa contigo, ¿eh? Claro Yo no sé lo que quiere conmigo Yo si quieres Os puedo dejar La parte de atrás del camión ¿Con quién? Y para que nos pillen Os voy dando vueltas Sí, sí, le estoy escuchando O voy dando vueltas por la... ¿Qué piensas? ¿Qué quiere? Yo te digo Yo os cojo a los dos Os dejo la parte de atrás del camión Yo os doy una vuelta por la ciudad Para que nadie sepa nada De lo que estáis haciendo Yo doy un paseo por ahí Hagáis vuestras cosas ahí detrás Si queréis Bueno, pero... A ver Yo no me voy a meter en un camión Como si fuera el camión del amor Ya, pero... No me voy a meter en un camión Me voy y me compro un edificio Ah, pues si no También te puedes comprar un edificio, claro ¿Sabes? Para una princesa le compro un edificio Hostia O sea, que te gusta de verdad, ¿no? No, no, no Yo no he dicho eso Digo que no me metería en un camión O en un pajar Ah, no sé cómo ha dicho Que es una princesa Pero princesa, ¿de qué? ¿De qué castillo? Yo que eso lo conozco a la... O sea, al rey y demás Y los príncipes de pañá Pero no conozco ni una princesa ¿Puedo hacer una pregunta? Hemos venido a jugar, el camión El camión se puede abrir, ¿eh? Se puede... Ábremelo, ahí me meto Hemos venido a jugar Hemos venido a jugar Pero que... Sí, hemos venido a jugar ¿Pero que te has metido el camión con un viejo? Carlos Dios mío Ya puede subir usted Espera, que a lo mejor se corta aquí la llamada, ¿eh? Dios mío Uy, se corta ¿Dónde le llevo, caballero? Cierra, cierra Pero cierra la puerta, ¿no? Claro, hombre Cierra, cierro A la puerta del hospital Voy para allá, ven Ahí te escucho, ahí te escucho En la puerta ¿Estás en el hospital ya? ¡Hostia! Hostia, ¿pero cómo has llegado ahí? No sé, no sé Pero no me estás llevando a la puerta del hospital, perro Sí, pero había que dar la vuelta No voy a dar la vuelta a irme Ábreme, ábreme Te voy a llevar, claro que te voy a llevar, hombre ¿Iba a dar la vuelta? No me la líes, ¿eh? Que salgo de aquí Ya no te la lío Llamen a la puerta del hospital Estoy de camino Te iba a dar la vuelta a la panzana Carlos, ¿verdad? Para que disfruten de la peña pista desde dentro del camión Te has confundido de teléfono Eso es Raúl Sarinas A su destino Próxima parada Eh... Mira a ver si hay alguien en la puerta del hospital del Pillbox Que es que había quedado con una persona ¿Cómo que no hay nadie? Aquí no hay nadie A ver, no, no, no me abra, no me abra Es que quiero que sea sorpresa Para cuando llegue Ah, vale, vale Voy a llamar por teléfono Llama, llama Estoy en el hospital, en el hospital Pero no estás, ¿no? ¿Pero qué dices? Yo acabo de salir del hospital No, estoy en el hospital en un camión ¿Pero qué hace el lotero? ¿Y qué hace ahí? Bueno ¿Qué tal, batao? Abre... Entra, entra Entra al camión Detrás Hay un hombre conduciendo ¿Sí, sí? O tengo un hombre aquí dentro del camión y dando una vuelta O no sé Me ha dicho que quiere dar una vuelta Gente maja Mira, baja, baja del vehículo Ven a hablar con el del camión Es gente maja Sí Señor Señor Dígame usted Carallo Dígame usted Nada, este, mira, este es mi amigo Quería explicarle lo de Qué hacía dentro de un camión Y lo del pajar y todo eso Y la señorita y... Ah, yo quiero hacer a ese hombre ayer viernes Claro, hombre Este hombre lo conozco también Qué hacía Y por qué mi amigo Bueno, amigo Conocido o lo que sea este Estaba dentro de un camión Me ha dicho que le llevara al hospital No, no, pero explícale lo de la llamada Lo del pajar Lo del sitio romántico Me ha dicho que te he hablado con una chiquilla Y yo le he dicho que si quería Le prestaba la parte de atrás del camión Pa' que tuviera una cita romántica con ella Carallo Si es que el novio no quería que se enterara Carallo, gente carallo, eh Oh, Dios Gente carallo, eh Es que me está llamando Lina todo el rato Línea Sí, Lina Turbina Hola ¿Cómo que una turbina? ¿Qué dice? Lina Turbina, hola, José Ah, ¿qué pasa? ¿Cómo está? Bien, bien ¿Qué ocurre? No, porque había algún trabajo Yo no siento nada, la verdad Trabajo No, no hay trabajo Yo estoy tarde de freestyle ¿De freestyle? Sí No sé si Igor quería hacer algo Ah, sí Siempre ha querido hacer casas Calcitia Pues en la puerta del hospital Si quiero que te escuchan todos Ahora te escuchan Ah, no, no ¿Dónde estás? ¿Qué hace? Ah, vale, hola ¿Qué pasa? Ah, vale, no, no Que vamos a por ti Que vamos a por ti Mando ubicación Ah, gente carallo, te quiero ¿Por qué? Sí, no sé, no sé Me dice Igor que mande su ubicación Ah, venga Venga, pues estoy en el pie justo Vale, pues ahora vamos para allá Venga Eh, pues Buenas señores No piensa nada Que sigan su camino Venga, que te caro un buen viaje Carallo Muchas gracias, de verdad Venga un saltito Me llamó Lina Que tenía todos sus amigos durmiendo Y quería dormir conmigo O algo así, entendí Ah, ¿Quiere que nos la llevemos Y le demos una susticia? Sustito Ah, no sé Que usted quiera dormir con ella Y hacer trinkly trinkly, claro A ver si te has llevado a José Ah, o no No, no, no Grande, Giazef ¡Ah! Hay maldero, de hecho Eh, sí, sí Deliancia Pues eso Me llamó Lina Y me dijo que si quería dormir con ella Creo que no hay Delante, delante Pero delante no lo encuentro ¿Tú encuentras por ti? Aclara tus ideas Y luego me Dices Hostia También Estás ¿Tú quieres? Eh, bueno A ver Carlos ha intentado tirarse por paracaídas Y ha hecho tortilita de Carlos Porque no sabe el miche Por cierto Me debes Eh Va como a trompicones Espérate 500 mil dólares Sí O dos millones Si nos jugamos A que si El primero que llegara en paracaídas A Al sitio indicado Ganabia Nah, jamás no jugaría eso Y usted no ha llegado Lógicamente Yo no me juego dinero En cosas En cosas Sí, sí, sí Yo no me juego dinero La verdad Yo controlo Me parecería absurdo Jugarme dinero Contra un androide Ah Eija Ah, sí, sí Sí, sí Pero bueno Llámelo pa' guerra La próxima vez Que le parta a Boquiti Disparreando No sé Me parecería de locos Haberme jugado dinero Contra Contra un androide No, no Lo viene haciendo varios días No sé Creo Nada Sería otro Carlos Sí, claro El Carlos Que no quiere paquear Pero el Carlos Que cuando gana Quiere recibir Sí que recibe ¿Pero qué dice el Bobo dice? Sabe perfectamente Lo que hace ¿Dónde vamos? Ah, no sabía Estar ¿Quieres ¿Quieres practicar Para la locura esa? Ah, vale Me parece bien Eh, José Me ha dicho Igor Que hay una locura Sí, a las nueve No sé Que a las nueve Hay una locura ¿Tú what's that? No lo sé Imagino que sí Pero no sé Que a las nueve Hay una locura Yo lo que necesito Yo lo que necesito Es comprar comida Uy, Salinas Abogado también Salinas Pero os habrá enterado De lo de Lina Hola, Salinas ¿Qué tal? Buenas tardes Antes de que Antes de que digas nada Ha sido Lina La que me ha llamado No he sido yo Ah ¿Vale? Antes de nada Que te llamó Ni que había hablado ¿Hay algo de lo que Debo adentrarme? Blindeado Blindeado Bueno Eh No sé Si me tienes que Lo primero que me tienes que decir Es que Lina te llamo Es porque pasó algo No hay una locura En niña Y vicepierza Uy, uy, uy Qué poca vergüenza Le he colgado Es que no sabía Qué decirle Me ha llamado Lina Para dormir conmigo Y le he colgado Y está llamando a Lina Seguro Porque está comunicando Y voy a ver a Lina Sí Está Sí Está hablando con Lina Está hablando con Lina Sí Buah Como te gusta ver el mundo Al cielo Cómo me gusta Lo que me encanta ¿Y esto? Ah, mira Pero ¿Y esta locura? Había requisado Helicóptero, ¿no? Hijo de puticia Hola, buenos días Este helicóptero Esa matrícula Es mía Iba usted muy rápido Que lo sepa Pero usted va En un vehículo robado Eso no le dice nada ¿Robado? ¿Dónde? Ese vehículo es mía No, no, no Eso no es policial, ¿eh? Que le den por culo A la puta paselía De los huevos Me voy a fumar Ocho porros Hacerme cuatro pajas Y después Ocho pirulas Y luego loco soy yo Y luego loco soy yo Salinas ¿Dónde cojones de mono Que da la aguja street? Es que se cortó Se cortó Sí, sí, sí Se cortó Sí, la llamada se cortó De que hablaste con Lina? Eh Bueno, me llamó ella Y Me dijo algo de que Todos sus amigos dormían Y que quería dormir conmigo O algo así O que estaba aburrida en la cama Y que quería Quitarse el aburrimiento en la cama O Algo así Que todos sus amigos dormían Y que quería dormir conmigo O que me llamaba por orden Y que yo era el tercero Y Algo así Después del segundo Más o menos Pero bueno Te lo digo porque somos amigos Y Nunca te ocultaría algo como esto ¿Y qué estás haciendo? Pues estoy ahora mismo Con Igor y con José Que Me dicen que a las nueve Se lía Sí Que se va a liar Me pingan tu paladar Pásame la ubicación Con ustedes un rato No sé si es una purga O como llamarlo No me jodas En serio A las nueve Como que hay lío Como que Bueno Va a haber una guerra Dile que venga aquí Te mando la ubicación Un pan de purguita Voy para allá La purguita Qué buena La purguita La purguita Claro 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 Con mantequita colorada Ahí Está rica Sí Me llama Lina también Otra vez Madre Esa quiere Folli-folli Tú no le digas Nada a cosas raras A Raúl Por favor ¿Cómo? No le digas Cosas raras A Raúl No No le digo nada A Raúl Simplemente le he dicho Lo que pasa entre tú y yo ¿Cómo no? Ya lo sé Es que a veces Soy muy directo Pero me gusta Ser sincero Con mis amigos No pasa nada Entre tú y yo Tienes cargador Carlo Eres Kai Acéptalo Que no ¿Qué le has dicho? Bueno Le dije eso Que me llamaste tú Carlo ¿Qué le has dicho? Que me llamaste tú Carlo ¿Qué le has dicho? Pues eso Que me llamaste tú Ya está No le has dicho nada más Bueno Que te Estabas aburrida En la cama ¿Cómo? ¿Qué te aburrida en la cama? Eres impresionante No te he dicho eso Sí, me dijiste tú Estaba aburrida Y me acabo de levantar De la cama Así que estabas aburrida Pues eso en la cama No No ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Mierda Eso no funciona A ver, espera Que te está escuchando aquí José A ver Si una chica te dice Que está aburrida Que se te acaba de levantar En la cama ¿Por qué no has dicho eso? Yo no te he dicho eso Pues el peor todavía me lo pone Porque acaba de despertarse Y acaba de pensar en ti Acaba de levantar la cama Y está aburrida Pues eso Pero es que Seguro que lo has interpretado Dice José Una cosa, Arina Dice José Que si lo primero a levantarte Que pensaste fue en mí Y por eso me llamaste Oh Fuiste la 20 personas que llamé A ver, la 20 Si me tienes guardado Si me tienes guardado Pues a menudo amigo que tienes Si me tienes guardado como Carlos No creo que tengas Cuantos Claro, ser el tercero o el cuarto No, la verdad es que no Y además Raúl Thalina Ha apostado lo último encima Carlos No le digas cosas raras a Raúl Dile que no Es más, me ibas a llamar antes a mí Que a Raúl, eh Si ibas por orden No, no llamé por orden de agenda imbécil Llamé por orden de llamadas Que tenía Bueno, pues ya hace mucho Esos días que no llamo, eh Y a ver si llamaste Pero bueno, que sí, que nada Que le dije eso Le dije que estabas aburrida de la cama Y que Que no estaba en la cama Que capaz salió de la cama imbécil Y que bueno Y que era yo como eso Como el segundo o el tercero que llamabas Porque estaban durmiendo los demás Y que yo era el segundo o el tercero Pues eso, que había antes más gente que yo A ver Es lo que me has dicho Te he dicho que eras la Veinte persona Que eras la única persona Que estaba despierta de mi agenda Si le digo Si le digo Si le digo a decir Que en vez de dos o tres Habían veinte antes que yo Se hubiera ofendido más, eh Dios mío Pero ¿Por qué? Pues no sé Díselo a él Pero cuando le he dicho Que era el segundo o el tercero Uff Se ha dicho ¿Cómo, cómo? ¿Cómo que hay dos antes? Y se puso celoso No Sí, sí, sí Le llego a decir Que habían veinte Pero peor Te deberías darme las gracias Carlos, eres mala persona ¿Por qué haces eso? Hostia ¿Ha escuchado un tiro? Mierda, ha escuchado un tiro Uy, uy, uy ¿Quieres una cosa? ¿Quieres que te reviente? ¡No! ¿Carlo eres un imbécil o qué? Pero, pero ¿Por qué piensas? ¿Pero tú estás enfermo? ¿Por qué piensas esto? ¿Por qué piensas? Sí ¿Por qué estás todo día pensando en...? Claro, claro Cuando alguien te dice ¿Quieres que te reviente? Sí, claro Me voy a imaginar Que quiero que me reviente las tripas Que me saque Los sesos y esas cosas Claro, claro, claro Estamos aquí pensando Está muy subida Sí, sí, está muy subida ¿De qué manera me quieres reventar, eh, Carlos? Pues a tiros Uy, uy, uy ¿Ves? Es que Tú la escuchaste, ¿no, José? ¿Escuchaste, no? ¿Escuchaste que dijo De qué manera me quieres reventar, ¿vale? Pero, pero, pero ¿Pero esto qué es? Pero por favor Pero no, hombre Yo tengo una Como una pistola pesada No sé si te gusta la pesada Tengo La mía es pesada Ah, carlo Esto no tiene sentido Esto es Pero Igor, tú la escuchas Ahora que en esa sala Dices ¿De qué forma Tiene que ver? Está claro Que el abogado No puedes ir Tengo una pistola pesada ¿Qué? Pues eso, tengo una pistola pesada Vení y te reviento No, gracias No me interesa Eh, pues nada A ver, si quieres saco la calibre 50 No, puedes llamar a Raúl y decirle Si Raúl también viene Si Raúl también viene ahora Por si quieres que te revientemos los dos Lo que pasa es que Raúl trae una vintage Sí, Raúl trae una vintage ¿Qué? Pistola vintage La pequeñita esa Que no vale para nada Que no, ¿sabes? Que no pega fuerte Que dispara una vez y se rompe Sí, estoy imaginando Cosas muy raras Es cierto, es cierto ¿Por qué no estoy sacando todo tu contexto? Pues no sé Porque la única que estoy pensando Es raras y no, no Que, pero a ver Escúchame Raúl no tiene una pistolita vintage Tiene un AK Sí, sí Sí Un AK en tu larera Sí, sí, de plástico Ey, ¿quién se lo ha follado tú o yo? Sí, sí, sí ¿Cómo? Pero otra vez Otra vez está hablando de lo mismo Pero que estamos hablando de pistola Pero de verdad Tienes una mente muy sucia Luego soy yo el loco No, amigo ¿Sabes qué está diciendo eso, guarro? ¿Logos? Pero que estoy aquí con Igor, con José Y va a venir y salir de esa hora Y nos vamos a reventar a tiros Pero si quieres Vente y te reventamos los cuatro ¿Cómo? Te reventamos los cuatro Pero que no es broma Lo que le estamos diciendo No, es que Se nos toca el drama Eso es una fatal A ver, me lo ha mola Pero te gusta, ¿eh? No Pero ¿Cómo que no te va a gustar Que nos reventemos a tiros? Reventar a tiros me gusta Pero que me revienten No Me gusta reventar a la gente A todo el mundo Hostias ¿Tú eres de pistola también? ¿Pistola de goma? ¿Pistolita de agua? No, porque esa conversación No es tan turbia Pistola de goma A ver, pistola de goma Pistola que dispara balas Pues dispara balas de plástico De goma Para que no mates Porque tampoco vas por ahí metando ¿No? No eres asesina Ah, no, no, no ¿Cómo crees? ¿Tú eres asesino? ¿Eres de cinturón de goma? ¿De cinturón de goma de esta? ¿De pistola de goma? No, soy de cinturón de goma De pistola de goma Vale, pues bueno Si quieres que te reventemos ¿Vienes? No Creo que... Va a estar Salinas, ¿eh? Si no lo reventamos a él ¿Puedes reventarlo? Vamos, sí Y José también Dice, claro que también José dice que va a reventar a Salinas Y dice José que fuerte Con movimiento No lo vais a reventar ni de coña Del gatillo Pam, 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 pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam Dice José Pam, 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 pam Pasa Mobicación Que antes que lo reventéis a él Os voy a reventar a vosotros Pero a tiros Perfecto ¿De qué manera se cree que lo vamos a reventar? Mobicación, claro Bueno Os lo toquéis o os mato Bueno, a ver Sí, sí Está pensando que lo vamos a reventar de otra manera Que no sea a tiros Ojalá A ver Voy en cinco minutos que está haciendo popó A ver, le mando la ubicación ¿Vamos practicando nosotros o qué? Venga Hostia, Igor Tu coche No entiendo por qué Carlos me va a reventar Carlos Me pregunta a Lina por teléfono Que por qué me vas a reventar Me puedes Hostia No sé, era para terminar antes Ya lo he reventado Que tenía ganas de reventar Bolita de goma en la cabeza, eh Hola Es de goma ¿Sigues el teléfono o no? A ver, abeogeado No es para que vomite Ni nada por el estilo Hoy tiene dos urgencias Una Lina no para De insinuar Se hackearlo Y me llama a ella Y me llama a ella Y están de testigos Porque he puesto el altavoz Esto es verdad que te juro Esto es lo más de verdad A ver, a ver, a ver Pero se te insinúa ¿De qué manera? Si se va a reventar Me dijo Vamos a dormir juntitios Este año Y cuando los adultos dicen De dormir juntitios Ya saben No, no, no Y lo pego ha sido Cuando ha dicho Eh, pero que estamos aquí Que nos vamos a reventar También viene José Y ha dicho No, no Yo te quiero reventar a ti Y digo ¿Cómo? Sí Dijo eso, eh Dijo que me querían reventar a mí Jurao 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 Cuidado con puertas A la hora de pasar Por lo del tema De los ciudadanos y tal El caso El caso Señora, anda más caliente Bueno, a ver A ver, no pueden entrar Ninguno de los dos, eh Ni Lina ni él Se quedan enganchados Los dos en esa puerta Eso es cierto Cuando nos peleemos Vamos a hacer guerra de cuernos Como los renos Como los ciervos Como los ciervos, eso Ah, y punto número dos Hoy es posiblemente Que los más débiles muerran Y no quiero señalar a nadie Pero hay uno aquí Que es un poco débil Yo, yo, yo ¿Qué pasa? No quiero señalar a nadie Yo también, yo también Oiga, ¿por qué me siguen con su dedo? Tipo Para señalarle Bien Porque creo que usted No sabe disparar Sí, sí Vamos a practicar ahora Hoy nos ha llegado informes De que la policía Está preparando A lo que viene siendo Purguitia No, Purguitia, no Purguitia La policía O sea, la policía Hoy se levantó Y dijo Vamos a hacer una purga Ojo A reventarme Pues sí que te reventó ¿Qué te digo? Está en ambiente calentito, eh Sí, por eso hace falta purga Básica, vierte Ay, pobrecita Pobrecita Mira a ver si tiene pulso Qué pena media Qué, qué finita Mira a ver si tiene pulso, eh Lo compruebo Le hago el boca a boca Espera No, 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 no No, no, boca a boca a mis huevos Espera, voy a hacer Ah Espera No le encuentro el dulcio Qué tiorpie Espera Espera El boca a boca A ver No, 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 no No, 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 no No, 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 no Prefiero que se muera ¿Cómo? Ah, pues nada, fue bonitio vierte a Azuró Hace falta el bocchia bocchia para recuperarla Oh, 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 qué pienicia A ver, le hago yo el bocchia bocchia, ¿ok? No, usted no servió, no servió usted Es por el bigote tuyo Sí, es una barba frondosa Voy a sacrificarme y voy a hacer yo el bocchia Sí, hazlo tú, hazlo tú que no tiene sentimientos Esto, esto Es que no tiene pinga Que lo haga él que no tiene pinga, entonces no pasa nada Prefiero que lo haga Igor, la verdad Ahí hay saliva, ¿eh? Ahí hay saliva Intercambio de saliva androide, ¿eh? Ahí hay saliva, ¿eh? Esto parece que está llenando un globo Sí, 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 le está escupiendo un globo ¿Por qué me sabe la boca? ¡Funcionó! Porque Salinas te ha hecho un boca a boca, Salinas Por eso te sabe a mierda la boca Me sabe asqueroso Sí, sí, pues Salinas te ha hecho el boca a boca Lo hizo Igor ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va a ser Igor? Fue Salinas Fue Salinas Sí, sí, fue Salinas Estaba pescado Hostia, Salinas ¿Qué has comido, Salinas? ¿Por qué sabes pescado? ¿Por qué sabes pescado? ¿Has estado con Tiffany otra vez? No he estado con Tiffany No lo ve a dormir con Carlos Noo, ¿cómo voy a querer dormir con él? Si es Kai Se puede limpiar ¿Vamos? ¿Por qué está reparado ya? Porque esta mujer quiere dormir con Carlos No, no Porque duerma con Carlos Yo qué sé, da igual Es una mujer libre Y Salinas le ha hecho el boca a boca Y le sabe la boca a pescado ¿Por qué me sabe a pescado? Sí, porque Salinas, no sé Te ha hecho el boca a boca a él Te lo hizo a él Salinas Salinas sardinas Porque le sabe a pescado Pero, pero, de verdad Lina, abre los ojos Abre los ojos ¿Cómo te lo va a hacer este Si es un robot, un androide? Te lo hace él Claro, no tiene aire dentro No tiene pulmones Abre los ojos No te creas todo lo que te diga ese tipo Bien Ahora Amiga, date cuenta ¿Puedes hablar del día de hoy? Por favor Vamos a practicar Usted tiene más información ¿De qué? De lo del día de hoy ¿Qué que le doy? No entiendo Dice Igor que a las 9 hay como una locura Ah, sí, sí A las 9 hay Vamos a pelear contra los policías Policía que vea, policía que mato Pues, queríamos practicar Porque es que Salinas no sabe coger un arma No tiene buena pistola Salinas, ¿sabes hacer algo? A ver, sí sé agarrar un arma y se disparar, la verdad Sí Pero otro día lo probó conmigo Se cae, se ha caído el sol Se cae, se cae Qué gran técnica, eh Qué gran técnica Me ha salido una vez O dos Esta Salinas, que es más grande Ay, 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 pero con apuestas Hay que apostar Si no hay dinero, no vale Mira, mira, mira Mira esta, está el dinero Es una 5-0 ¿Me das una? Ah, por favor Podríamos hacer dos equipos Venga Amogiai Igor Y Línea Y vosotros tres Uff Ok, me gusta Así puedo reventarlo Vale, lo que es que también me gusta reventar Salinas luego, eh Pero... No lo vas a reventar Ni de coña Pero, ¿cómo? ¿Vamos a practicar ahora o qué? Sí, practicamos ahí detrás Sí, hay que practicar Claro Ahí detrás, con balas de pintura Pero, ¿de dónde vas con eso? ¿En la espalda, perro? ¿Con una pistola? Con pistilicias Con pistilicias No tengo pistilicias Yo le da pistilias Bien ¿Tú qué? ¿No te vas a vestir hoy? ¿Vas a estar con la pinga al aire todo el tiempo? Porque es para aprovechar el pixel Más finito Aprovechar el pixel nuevo Así estoy más finito Estar preparados ¿Quieres estar preparados? Una cosa Espera, un segundito Pero, ¿sabes que eso no vale, no? ¿Qué? Me refiero, la Q vale, pero para disparar no vale Eso lo sabías, ¿no? Ah, solamente para esconderse y luego se sale La Q para esconderse, sí, pero para apuntar tienes que salir Ok, me sirve ¿Quieres estar preparados? Eh, sí, estamos preparados De acuerdo, let's go Vamos, eh ¿Quién tengo que matar yo? Vamos, que quiero ganar A... Avogatio, Carlio y... 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 Uf, da'm una platita drawers ostias Yo te he reventado la cabeza, pendejo Sí, sí, te reventó Ella, y yo a ti Lina, me quedé a gustísimo No te preocupes, a la siguiente te voy a motos ¿Meteros en radio? Vamos Una cierra Hubiera sido una lástima que te hubiera tomado yo, Salinas Menos mal que fue Lina No, no, fue Lina Acordado la radio Es que te pusiste en medio con esa cabeza Bueno, dejemos que piense que ha sido ella Yo no tengo que salirme del radio porque estoy vivo Mira, mira, mira Si soy un perro, si soy un perro Finito, finito Igor muerto Yo estoy jugando a ser Spider Bean Te voy a levantar Igual que a Carlos, ¿no? En los amarillos Si quieres tocarme el pecho Me lo podrías decir No No hacerlo así a la fuerza ¿La has visto, no, Salinas? No vuelvas a abrazar a Carlos ¿La has visto, no? ¿La has visto, no? Me está amenazando Au, no me he sentido ¿La viste, no, Salinas? Lo vi todo Wow Sentí el calor Sentí el calor El riaz se hace el cariñito Sentí el calor humano Soy Batman Hostia Bueno, me abrazas Mira, me abrazas tú ahora otra vez Abrezame otra vez Eh, ya se vio, Ale ¿Es la verdad? No Me voy a subir Eso no explotará, ¿no? Eso rojo, sí Míralo ¿Cómo? Salinas Te maté yo Y tú mataste tú a mí, ¿no? Enhorabuena Conexión Enhorabuena Qué grande, Salinas Sí Ya podemos Podemos ya compartir todo Creo que es tu primera piel, ¿no? ¿Cómo? Nunca habías matado a nadie Ah, no Bueno, no le había dado a nadie Bien, bueno Es compartir las cosas Hasta los relojes Que no tienen Horra Dan la horra dos veces Día Sí ¿Ves, Igor? Ese es el caso que te hacemos La gente que comparte cosas Le das igual Ah, claro A ver, no tenías rendimiento Partir tú Así Así es, Igor Compartimos cosas De Bros Alina Que vamos a compartir tú y yo Disparos Nos matamos a la vez Coca-Colas ¿Qué haces? Pues celebrar Que compartimos Bueno, perdón Es que estás aquí tú ¿Dónde está José? Está muerto Es este movimiento Este movimiento Este, este ¡Au! Pero qué movimiento, ¿no? Mira, mira, mira Mira cómo rompo todo Mira, mira, mira Nah, pero esos movimientos Son de pringao Mira esto ¡Paz! ¡Paz! Oye, pero ¿qué le pasa? Esperé solo esta parte Ahí Ahí Hola Raúl Salinas Alcalde y amigo Bueno Omítelo de alcalde Porque no has trabajado en meses Bien Muy bien Tú me vas a decir ¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué me llamas? Tú estás en la radio No, te llamo No, porque es que Me he ido a ponerme Un outfit para la purga ¡Uy! Yo también quiero ir Y vale Ahora te mando Ubi Pero una cosa Te lo quiero contar yo Antes de que te enteres Por otras personas Que nada Quería agradecerle a Lina Que me ha hecho el boca a boca Para salvarme Ahora a última hora Porque, no sé Me levanté y la vi Irse corriendo Y tenía así como yo Un regustillo en la boca Algo raro Y no creo que sea barro Del suelo Eres un perro No, perro yo no Simplemente me he levantado Y he visto a Lina correr A dejarse de mí Eres un perro y un falso ¿Cómo que le diste boca a boca a Carlos? Sí ¿Quién nunca te dio boca a boca Chismoso? Pero si me levanté Y la vi corriendo a mi lado Eres un chismosito Eres un chismosito Eres un chismosito ¡Explícame eso! Eres un viejo Casualidad Casualidad No lo creo Y viejo no soy Viejo eres tú Tú eres Carlos En vez de Carlos Gambino Eres un Carlos Gamberro Bueno Un poquito pero Ponme el altavoz Me estoy viendo al espejo Te pongo el altavoz ¿Estás escuchando a Carlos? ¿Escuchas a Carlos? Me estoy viendo al espejo Me estoy viendo al espejo Y estoy ¿Cómo estoy? Espera Es que estoy en la tienda de ropa Y me estoy viendo al espejo Así al fondo Y me voy a dar un beso al espejo ¿Hola? ¿Me escuchas, Lina? ¿Me escucha? Te escucho, sí Vale Pues me puede explicar ¿Qué ha pasado? Porque me he levantado Y la he visto así Irse corriendo Y se había la boca Como a No sé Como a pescado O a hierro O a barro Pero no creo que sea del suelo Simplemente Imagino pues que Si antes el boca a boca Se lo hizo Igor Pues Ahora me lo ha hecho Lina Porque me levanté Y la vi correr ¿Qué explicación hay a eso? Dice Dice que no Casualidad no lo creo Casualidad no lo creo No, Igor no estaba Cuando me levanté Vi solo a Lina Irse corriendo Así que Mira, me voy a cambiar Para la purga Vale, yo estoy también en la tienda Te mando Ubi La de Esa Sí, esa Esa tienda No me dijiste nada Esa Esta, mira Mierda No veo nada No, no, no Pon cámara Digo, envía ubicación Vale, vale Necesito un buen bombero Voy a matar a mi novio Para que apague este fuego ¿Por qué le estás bailando a una mujer? Detalles 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 Sí, detalles Esta mujer me tiene atado No te vas Sí, sí No 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 En medio yo no Es mío De verdad que Sigue De verdad que sigue Sin reventarte a ti Salinas Es mío Yo es que Yo no Esto es como el típico ¿Sabes? Es el típico novio Que le pega Ay, ay, oh sí Ay, ay Te he tocado el paquete Te he tocado el paquete Quíteme las esposas No, no, no Te quedas al baile A ver si puedes subir ahí arriba Sentarte No, no, siéntate adentro Y luego cambia de asiento A ver si puedes ¿Sí? A ver cómo grita Súbanse perros Vámonos Súbete Ahí Qué divertido Vamos a conocer Marvellitia Espera que faltan abogados Pero oye Tienes que poner voz De eso De eso Que ya te explicas línea De guía Joder, voz de guía ¿Dónde vamos? ¿Dónde habrá gente? En el hospital siempre hay gente El alcalde quiere vandalizar Suena peor Que cuando En el abismo De guía No, no, no Voy a ponerle esto Ex El afilado Señora Tapiza Mantilla Sillones Terecillo Machetes Abogado No me digas Que nunca has escuchado El afilador Tú no eres de calle Tú no eres de calle Madre mía Ese es un señor mayor Me haces de calle Que pasa por la calle Y hace Una piedra Sí Y te dice Afilo Machetes Cuchillo Tenedores Cuchara También te las afiló No, pues no tengo ni idea No, pues no tengo ni idea No, pues no eres de calle Seguro que es el típico Niño Que vive en una mansión Es el único que ha caído Es el único que ha caído Aquí hay gente Voy a entrar Y voy a poner el afilador ¡Hostia, disparos! ¿Qué hacéis? ¿Alquialde? ¿Qué han accedo? ¡Hostia, Batman! ¿Cómo que vas, Batman? ¡Ey, ey, ey! ¿Quién te está disparando? ¿Dónde está Batman? ¡Ay! ¿Y Deadpool? Salida Hola, Día ¿Qué tal? ¿Qué tal, muchachos? ¿Todo bien? ¿Por qué me han subido en esto? ¿Por qué hay un payaso? ¿Y para quién era? ¿Por qué hay un payaso esposado? ¿Y Spiderman también? Pues porque... ¡Ojo, Spiderman! Es muy buena gente ¿Esto qué era, afilado? ¿No me puedes quitar las cosas, por favor? Es Iven A ver... Iván Tenemos un problema Iván, que no le quiten las esposas No te preocupes No, págame a mí los 25.000 euros ¡Oh! ¡No, no! ¡No, no! ¡Dámelos! O sea, me da igual Que tengo solo 5.000 Pues dame 5.000 Y luego me debes 20.000 ¡Se compran colchones! ¡Vamos al casino! Oye, ¿dónde me puedo comprar este...? ¡Subir, subir! ¡Sube, carayos! ¡Sube, sube! ¡Que hay huecos! ¡Suban, suban, suban! Pero que no, que yo me tengo que preparar también ¡Subid, subid! ¡Que vamos al casino! ¡Que hay tienda! ¡Ahí hay tienda! Pero... Pero no es lo mismo, ¿no? Bueno... O sea, hay tienda también Hay tienda, para vestirse Venga, vámonos Total Venga, vámonos ¡A la aventura! Hay dos huecos, un hueco más Detrás Sube, sube, sube Hombre del traje horrible Y del pelo lamentable ¿Cómo cojones se sube? ¡Súbete, Johnny Bravo! Músculo E, detrás Johnny Bravo Esto es menos curioso, ¿eh? Si alguno quiere cantar o algo No, no, vamos a robar un banco Vale ¿Cómo? No, 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 eh Pero el grande Soy nuestro rehenes Soy rehenes, chicos Hostia, el del pelo, por favor Que no sube esto, eh ¡Spiderman, no me vacile! Bájate el copete ¿Eh? Copete, el copete El copete No, Iván, que yo también estoy ¿Cómo que dos? Somos dos para dos Arriba las manos ¡Ah, un dos para dos! ¡Qué maravilla! Arriba las manos, Spiderman Arriba las manos Pero que esto también tiene, pero bueno Creo que hay demasiado ya, eh Baja el arma, baja el arma mejor. Sí, sí, son muchos, son muchos. ¡Eh, pero no te disparo, eh! ¡Gállate, agállate! ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace el Spiderman? ¡Tiene todo el mundo! Esto pasa en un cómic. No se preocupen, es canon. Sí, vamos para… ¡Pero para en el casino! No, al Casino del Norte, vamos, ¿no? Al banco, digo. ¿Cómo que el Casino del Norte del Banco? ¿Lo vamos a hacer verdad, el banco? No, 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 no. ¿Vamos en el Norte? Vamos del Casino, vamos del Casino. Vale, vale, doy la vuelta. ¿Conoces? Como nadie explica nada por la ciudad, ni que estamos viendo ni nada… Bueno, a ver, escúchenme, a la derecha está el lago más grande de la ciudad y qué mejor manera de vivir esta experiencia que sumergirse. No, 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 no… Madre mía. Venga, se está arruinando todo el mundo, solo ha falteado, hostia. A ver… Para arruinarse. Todo, 500.000, vámonos a… Venga, ¿qué has dicho piada? ¿Qué has dicho piada? 500.000, vas a llorar. Los vas a perder, como siempre. A la ruleta. ¿Y cuánto es rojo? ¿Rojo o negro? Yo creo que… ¿Qué ha salido el anterior? No lo sé, nada, porque no tiré. La primera rojontotes. Casi siempre suele salir rojo. El… ¡Fua! Está girando esto, eh. ¿Quién me ha dicho lo del negro? El negro, si yo he dicho rojo. Lo del rojo, digo, el del rojo. ¿Por qué ha salido el negro? ¡Tah! Ya está, ya. ¿Y qué dice? A la una. ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué dice? A las dos… Y a las tres. Pero no entiendo nada. ¿Estás escuchando la purga? Sí, pero… Sí, pero no entiendo nada. Escucho una alerta. Empieza ya. Sí, pero ¿cómo va esto? Empieza la purga. ¿Qué te pasa esto? Pero ¿cómo va esto? La purga, sí, pero… Sí, no tengo ni cargadores, no tengo nada. No entiendo nada. Sal, corre, corre, Carlos, sal. ¡Corre! Métete el coche. ¡Corre! ¡Corre! Cógelo, Raúl. Pues cogedme. Te cojo, te cojo, te cojo. Igual tengo muchas ganas de cogerte desde hace mucho. ¡Eh, me acaban de dar cosas! No hace falta de cogerlo, amor. Me acaban de dar cosas. Vamos. Pero no entiendo nada, eh. No se han mandado objetos, bengala y armas. ¡Oh, a mí también! Sí, pero ¿de qué va esto? Es que no entiendo nada. Tenemos que matar a los policías. No, a todo el mundo que veáis. No, a todo el mundo policía, sí. Primero vamos a la oficina a dejar unas cosas. El disco, a ver si explicaba algo. ¡Lina! ¡Te dije que no! ¡Lina! ¡Lina, acelera! ¡Lina! ¡Maldita sea! ¿Por qué te metes? ¡Eres una loca! Me voy para abajo. ¡No están disparando, hijo de puta! Sí, sí, vas para los coches y te disparan, es normal. Para, para, para. Yo me bajo. ¡No, no, no! ¡Vamos a la oficina, no! ¡Espera, espera, espera! ¡Vamos a la oficina y ahí que llegue High y Igor por nosotros y ya está! Pues sí, por favor. ¿Qué pasa? Estoy leyendo anuncios que están explicando aquí. A ver, se han explicado algo. Policía vs el resto. Tampoco, la verdad, no entiendo nada. ¡Ay! Sube, sube, sigue, sigue, sigue. ¡Hala, hala! No puedo coger el teléfono tampoco aquí abajo. Eh… Nada. ¿Qué pasa? Es policía contra… contra… gente. ¡Ah, bueno! Digamos que tal vez hice algunos errores. ¿Hala? Estamos en la oficina del abogado que tiene que dejarle el dinero, no sé qué. Y ya empezamos. Eh… pero que no vale nada de lo que pase ahora. Vale, vale, vale. Pero… pues ahora se lo digo, pero es que… ¡Es igual! Dile que no vale para nada. Pero una cosa, la gente se está matando entre sí todo el rato. Da igual los policías, la gente se dispara entre sí. Vale, los voy a volver a repetir, vale. No te preocupes. Vale, vale. ¿Escuchas ladio o qué ladio? Las 69 estamos. ¿Qué me han dado? ¿Cócteles? ¿Escopetas? Y el AK. A ver, ¿recibí? Recibimos. ¿Soy en el que rule? ¿Voy para la oficina del abogado? ¡Venga todos a la oficina! ¡Nos vemos acá abajo! Yo me voy ya por ahí, eh. ¡No, pues mira! ¡Vamos todos juntos! ¡Vamos todos juntos! Vale, pues os espero en la parte delantera del esto. En la parte delantera del abogado. ¡Ahí nos vemos todos! La luna. Es que ¿cómo sabéis quién es Poli y quién no, tío? Si sería mejor un tos con… ¿Y este loco? ¡Igor, Jai, Lina y yo! ¡Te les jodan a este loco! ¡He matado a un loco que me quería atropellar! ¡Lo he matado! ¡No sé quién era! ¡Con un mini! Yo no me fío de nadie. Aunque sea solo contra Polis, no me fío de nadie. Sí, sí, pero es que para mí me ha venido un tío que no era Poli, creo. Pero bueno… Yo mataría a todo el mundo. Sí, yo voy a matar a todo el mundo también, creo. ¡Va a venir Ruiz! No, no, matad a los que tengan a los policías. Vale, a ver, si encontráis a alguien por ahí y lo matáis no pasa nada. ¿Cómo vais a saber que es Poli? No, no, yo no necesito chalecos. No, chalecos no, yo también necesito chalecos. Chalecos y… y no sé si algo más dan. De energésicos o algo. ¡Estoy aquí detrás! ¡Fuera! ¡De mi pudo camino! ¡Hostia, buen coche! ¡Vámonos! ¡Eso es blindadísimo! Detrás, 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 a ver. ¿Este es Poli o qué es esto? No, este es el viejo. ¡Dale, viejo! ¡Dale, dale, me cago en Dios! ¡A la puta Poli! ¡Está blindadísimo! ¡Ojo! ¡Matao! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Hostia! Casi no todos. ¡Míralo! ¡Pero si es que ese nos Poli me está disparando! ¡A ver, a ver! ¡Ey! ¡Ey, Joe! ¿Qué tal? ¿Aquí poniendo gasolina en medio de esto? Sí, claro. ¿Tú estás loco? ¿El loco del coco? Bueno, nunca he estado muy fino en la cabeza. ¿Qué haces poniendo gasolina en medio de un tiroteo? Bueno, pero es que el coche si no lo tira. ¡Pues roba uno que es un día de... ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Free fire! ¿Vas a comparar mi coche con cualquier coche de mierda? ¡Pero porque es un día de free fire! ¡Mira! ¡Ven aquí, Joe! ¡Mira, ven! ¡Mira! 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 Creo que aún lo puedo reparar, eh. ¡Ja, ja, ja! Igual de nuevo. ¡Bueno! ¡Hostia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Eh, yo... ¡Los altavoces aguantan, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero no ha volcado! ¡Importante, eh! ¡Eso es lo más importante, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Está amarillo y se va por abajo! ¡Que se va por abajo! ¡Que se va por abajo! ¡Que se va por abajo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya te verías! ¡Ya te verías! ¡No, no, no, no! Mira, a ver, me cambio, espera. ¡Ojo! Vale, a ver, repara el auto ahora. ¡Uh! ¡Cámbiate de asiento tú! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ostias! Ahí hay tres. Voy a intentar hacérmelos, eh. Una, dos y... ¡Dios! ¡Bala cero! ¡No!